... Medio en broma, medio en serio, recién charlábamos con el doctor Beraldi y yo le dije, pero usted da cuenta, una asociación ilícita, un gobierno... Bueno, mire, si su gobierno fue una asociación ilícita, este gobierno sería una asociación ilícita terrorista, porque la verdad que le pone terror a los ciudadanos, terror cuando llega la factura de luz, terror cuando van al supermercado. La justicia tiene que actuar en forma independiente, que nosotros no nos metemos, creemos realmente que la Argentina que todos queremos es esa, una Argentina que se respete en serio la democracia y la democracia dice que hay independencia de poderes. Este ejecutivo asignó 45.000 millones de pesos a la UTE que integra IESA, Calcaterra, quien dijo que iba a vender la empresa, finalmente no solo no la vendió, sino que la retiró inclusive de la oferta pública para que no sea obligatoria la publicación de esos balances. Los argentinos todos queremos que no haya más impunidad y que se sepa qué es lo que pasó alrededor de todas las denuncias que hay. Yo quiero que se investigue, pero quiero que se investigue toda la obra pública, porque por ejemplo, Ángelo Calcaterra, el primer hermano del presidente, durante nuestra gestión fue el tercer adjudicatario en materia de obra pública, inclusive la del Soterra, e inclusive en muchas, en muchas obras, fue asociado también con Austral Sociedad Anónima. Veo mucha gente muy enojada, tal vez con razón, por los abusos de poder que hubo en nuestro país durante la década kirchnerista. Creo que buscan proscripción, creo que buscan difamación, y creo que buscan estigmatización de un movimiento político que tuvo un gobierno de transformación y que preparó a millones, a millones de personas. Lo que ella tiene que hacer es responder las denuncias que pesan sobre ella y su gobierno sin enojarse y tratando de clarificar y aportar información para ver cuál es la verdad y no querer transformar todo en un hecho político. La verdad, muchachos, que a la luz de lo que pasó hoy, de este cruce entre Cristina y Macri, lo que dicen los fiscales y lo que dice Cristina en Comodoro Pi, en las 33 páginas de lo que dicen los fiscales y de lo que contestó Cristina hoy, quedan plasmados dos estilos de corrupción. No importa después lo que diga la justicia, porque la verdad histórica anda por otros caminos de lo que es la verdad jurídica. En la Argentina, si fuera por la justicia, que es el más ineficiente de todos los poderes en la Argentina, si fuera por la justicia, muchachos, no se esclareció el atentado contra la AMIA, si fuera por la justicia, las ventas ilegales de armas a Croacia y Ecuador en un momento dado, a Menem lo habían sobreseído por aquel fallo que decía que no podía ser una asociación ilícita un gobierno. Si fuera por la justicia, bueno, los sobornos en el Senado absolvieron a de la Rúa, si fuera por la justicia no podemos esperar nada que tenga que ver con la verdad histórica. Por eso, yo no espero nada de la justicia y me divierto viendo el partido de tenis que hay entre los fiscales y Cristina, entre Cristina y Macri, y en función de eso, la verdad que estamos jodidos, porque estamos frente a dos tipos de corrupción. Por un lado, lo que diseña el análisis que hacen los fiscales de cómo Lázaro Báez, que existe, que no es un holograma, que ganó la guita que ganó, que dejó las rutas sin terminar, ese diseño, eso que explican los fiscales en su escrito, habla de un tipo de corrupción, que yo lo llamaría la corrupción del amigo Advenedizo, un muchacho que en el año 2003 tenía una pequeña empresa de construcción, allá en Santa Cruz, y esa empresa de construcción se potencia y llega hasta la escena obscena de verlo contando la guita y fumando el habano y brindando con whisky acá en Puerto Madero. Esa parábola es la parábola del amigo Advenedizo, un tipo de corrupción. El problema es que, lo que dice Cristina Kirchner, con razón, porque varios de nosotros también lo venimos advirtiendo, en el cambio de modelo económico también se cambió de modelo de corrupción. Entonces pasamos de la corrupción del amigo Advenedizo a la corrupción de la puerta giratoria o la de la ve moguita que nadie se da cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque técnicamente, hoy por hoy, el presidente Mauricio Macri está siendo investigado por lavado de dinero. La vicepresidenta Gabriela Michetti está siendo investigada por lavado de dinero. En el caso de Macri, por los Panama Papers, Michetti, por los desaguisados que hizo con la Fundación Suma, que juntaba guita en negro y nunca ni la bancarizaba, ni la declaraba, ni se sabe quiénes eran los donantes. Todo están declarando en tribunales federales. Este fin de semana trascendió que la Procelac también abrió una investigación contra otro Macri, contra Jorge Macri. ¿Por qué? Por lavado de dinero. Se compró una casa en Miami por 403 mil dólares y de eso no dio cuenta ante nadie. Y ahora lo están investigando por lavado de dinero. Después dice, bueno, que él tenía una firma, pero la típica, que él tenía una firma offshore, pero esa firma offshore en verdad no hizo movimiento. Bueno, ahí irá a darle explicaciones. Pero ese es un tipo de corrupción que se está investigando. Y el otro tipo de corrupción que no se está investigando, pero que en algún momento con el andar de la gestión Macri seguramente va a traer consecuencias, es la corrupción de la puerta giratoria. Es verdad, hay que decir que ya hay una causa que también va lenta contra el ministro de Infraestructura de Energía, Juan José Aranguren, por esto, por la puerta giratoria, por estar un día en YPF y al día siguiente decidiendo los contratos del Estado en materia de energía y beneficiando YPF. También el titular del Enargas, un señor mudo que durante los aumentos de gas nunca defendió a un solo usuario, era titular de la empresa de gas y terminó en el Enargas, defendiendo los intereses de quién, de lo que le pagaban antes, obviamente. En algún momento se sabrá si los grupos económicos que colocan a sus CEOs en el Estado no les siguen pagando por atrás. Porque, a ver, ¿por qué demonios un tipo que era un próspero cuadro en la iniciativa privada y ganaba, no sé, 200 lucas, varía el laboral por 50 lucas al Estado? A ver, alguien que me lo explique. Hoy, de hecho, Cristina Fernández de Quiena, en su escrito, cita un ejemplo interesante, no con muchas precisiones, pero dice que hay un subsecretario de apellido González que en agosto del año pasado se presentó como apoderado de una firma canadiense proveedora de satélites. Pues bien, ese mismo señor González, hoy es subsecretario de comunicaciones y aceptó la participación de la empresa que él representaba hasta el año pasado en un área en la cual a él le compete. La puerta giratoria. Entonces, estamos jodidos, muchachos. Hoy la justicia está entretenida en juzgar la corrupción del amigo advenedizo, ¿sí?, de Lázaro Báez. Pero a futuro vamos a tener que lidiar con la corrupción de la puerta giratoria. ¿Qué hacen todos los CEOs en el gobierno de Macri? ¿Están haciendo realmente las cosas bien? ¿Hacen las cosas como las hacen por una cuestión ideológica o porque siguen reportando a sus antiguos patrones? Hoy Cristina, para defenderse, dice, bueno, esto es una maniobra formidable de persecución política y hostigamiento mediático. Sí, puede ser. Pero Lázaro Báez no nació de un repollo. Nació del corazón del guinerismo, de la pingüinera, de la amistad con Néstor. O sea, una cosa no impide la otra. Seguramente el gobierno de Macri está haciendo una campaña de persecución y hostigamiento, seguramente, porque no la quieren candidata o la quieren proscripta, no importa. Uno no puede descifrar esas cosas. Pero Lázaro Báez existe. Una cosa puede ser verdadada y la otra también. Dice Cristina, ¿buscan proscribirme? Sí, puede ser. Pero Lázaro Báez existe. Cristina sigue sin dar buenas explicaciones sobre Lázaro Báez. Dijo Cristina, Lázaro Báez no es ni mi socio ni mi amigo. Bueno, hay un montón de contratos firmados entre Lázaro Báez y las empresas de Cristina, ya las regentear a su hijo o las regentear a ella, que hablan por lo menos de una relación de sociedad comercial. ¿Cómo llamar sino a un lote de la familia Kirchner donde se construye un edificio de Lázaro Báez? Eso es una sociedad. No sé cómo ella dice que no es socio. Entonces, esto es lo esquizofrénico para entender las cosas que pasan en la Argentina. Uno dice que quiere la independencia de la justicia, cuando por otra parte sabe perfectamente que el gobierno está operando para que la justicia meta presa a la mayor cantidad de kirchneristas posible antes de que sean las elecciones. Del otro lado está la corrupción del gobierno, esta corrupción de la puerta giratoria. Cristina dice, ¿me quieren proscribir? Sí, seguramente, pero sigue sin hacer una explicación de qué demonio fue la figura de Lázaro Báez. Ni una explicación penal, ni una explicación política. Por ahora niega y se victimiza. Los otros también se victimizan y ponen a sus amigos a manejar la puerta giratoria. En fin, muchachos, estamos jodidos. Estamos frente a dos estilos de corrupción. Bienvenidos. Entonces, tercera posición. Es una maniobra formidable de persecución política y hostigamiento mediático. Cosas que tengan que ver con el pasado y con temas de gestión y transparencia se dirimen en la justicia. Que no hay ni amigos ni enemigos. Hay empresarios. No soy amiga prácticamente, amiga lo que se dice, amiga de ninguno. Le asignaban a un empresario de Santa Cruz que luego de esta, aparece en el número 40, creo. 40, que es el grupo austral. Así que si realmente soy amiga de él, soy bastante más amiga de otros. Y bueno, con amigas, con él. Si soy amiga de él, la verdad que necesita mejores amigas. Lázaro Báez, ¿usted es testaferro de Cristina Fernández de Kirchner? No, no soy testaferro de Cristina Fernández de Kirchner ni de la familia Kirchner. ¿Cristina siente que lo traicionó? No sé si se trata de traición o no traición. No es que no queremos que se investigue. Ojo, yo quiero que se investigue. Pero quiero que se investigue toda la obra pública. Porque, por ejemplo, Ángelo Calcaterra, el primo hermano del presidente, durante nuestra gestión, fue el tercer adjudicatario en materia de obra pública. Eso tiene que dirimirlo en la justicia y hacer las aclaraciones que correspondan a la justicia como lo tendrán que hacer cualquiera de mis funcionarios. Está claro que uno de los riesgos es la cárcel y que te persigan. Políticamente, cualquiera, otro no tendría ese riesgo. Pero son los riesgos que se deben tomar. Los argentinos todos queremos que no haya más impunidad y que se sepa qué es lo que pasó alrededor de todas las denuncias que hay. Creo que buscan proscripción, creo que buscan difamación y creo que buscan estigmatización de un movimiento político que tuvo un gobierno de transformación y que preparó a millones. Fernando Pino Solanas es senador de Proyecto Sur. Pino, buenas noches. ¿Qué tal, Rolando? ¿Proscripción o corrupción, Cristina? Yo creo que hay una gran... Por supuesto hay una lucha, pero que hay corrupción grandísima en la Argentina. Hay corrupción estructural de todo nivel. Yo escuchaba tu informe y es muy difícil contradecirlo. El presidente de la nación tiene cuentas offshore, etc. Y todavía hay más que no han aparecido. Nosotros lo estamos investigando y hay más cuentas. ¿Más? Sí, hay más cuentas. Y después está la corrupción grande que hubo en estos años. Nadie se puede tragar que se negocien 35.000 años de prórroga en todas las concesiones de Menem, sin licitación, ¿no es cierto? Y sin ningún pago de cano. ¿Cómo explicas la figura de Lázaro Báez dentro de esto? Porque podrían no haber generado un Lázaro Báez. Pero Lázaro Báez... ¿Necesitaban un amigo para facturar? Lázaro Báez, frente al robo y frente a las coimas que ha habido en los grandes negocios, te acabo de mencionar uno, el negocio petrolero, lo de Lázaro Báez es casi un negocio menor. Eso todavía no está investigado. Es muy grave lo que te estoy diciendo. En los 35 años de prórroga de las concesiones petroleras significaba a precios del petróleo de octubre del 2014 una ganancia potencial de 350.000 millones de dólares para arriba. Y eso además con un precio sostén que estamos pagando todos nosotros. El precio del petróleo cayó en todo el mundo, eso estamos pagando cuando cargamos la NAPT. Esa es la estafa del señor Arangure. Esa es una estafa. En eso hubo continuidad. Vale 1,90 el millón de BTU de gas, según el balance de YPF presentado, nada menos que ante la SEC de Estados Unidos. Entonces, todo es una enorme mentira y una farsa. Es una impostura como fue una impostura a la audiencia pública. Eso no fue ninguna audiencia pública. Desfilaron 300 expositores y no hubo una respuesta a ninguno. Bueno, fue para cumplir con la ley, con la formalidad. Pero por eso son todas farsas, son todas farsas avaladas. Estuviste con el Papa hace poco. Sí. ¿Qué dice el Papa de todo esto? O de lo que está pasando en Argentina. Fue una reunión grata en muchísimos aspectos. Por supuesto, al haberme proporcionado nuestro encuentro, nada menos que el 17 de octubre... Demostró que era un Papa peronista. No, y a cuatro o cinco días de haber presentado nosotros, haber lanzado las redes laudatistas, que son conjuntos de ciudadanos que apoyan o están dispuestos desde sus respectivos espacios políticos o sociales... Aproyendo el programa del Papa, de la encílica laudatosis. Bueno, pero el manifiesto de las redes laudatistas es muy fuerte. Son los muchachos laudatistas ustedes ahora. Ya no son malos, muchachos peronistas. La creación de trabajo genuino y estable. Proyecto por la industrialización del país. Proyecto por la recuperación de las fuentes energéticas. Por la revisión de las concesiones petroleras. ¿Y el Papa suscribe esto? Nosotros le llevamos la propuesta nuestra y hablamos de muchísimos otros temas. Y preocupadísimo el Papa... No, primero te digo, ese 17 de octubre, que me haya otorgado y a 15 días de haber presentado nuestro trabajo, el legado estratégico de Juan Perón, sentí como una suerte de desagravio, ¿no es cierto?, a los desprecios y provocaciones que el gobierno de Mauricio Macri ha tenido con la clase trabajadora argentina durante este año. Ni que hablarte el veto a la ley de emergencia ocupacional. Una verdadera grosería. Nos llovió de mentiras en todas sus apreciaciones. Esto hay que decirlo de la vez por todas. ¿Dónde pensás que va el gobierno de Macri con la situación económica como la tiene hoy? No, no soy el oráculo para decirte exactamente dónde va, pero la verdad, el grado de improvisación y de aventurerismo que ha demostrado. Y después de políticas que no son para nada, nada santas. Yo lo estoy viendo en el Senado, viejo. Después de haber realizado 12 o 13 reuniones públicas para discutir la ley de humedales que viene desde hace 3 años. Nadie sabe qué es una ley de humedales. El 20% del territorio nacional son humedales. Los humedales son todos aquellos espacios. Es como una esponja el humedal. Laguna, acuífero, etcétera. Es como una esponja. Cuando hay inundación, se chupe el agua. Cuando falta agua, la suelta. Bueno, han hecho toda una serie de piruetas para desconocer, ¿no es cierto?, el acuerdo de comisiones con la firma de 16 senadores nacionales con todos los partidos políticos representados, los principales bloques representados para no tratar la ley este año. La verdad, groserías, groserías de violaciones reglamentarias del reglamento de la Cámara de Senadores como nunca se vio. Quiero sumar a la conversación a Ricardo Lasca, es coordinador del Comité Nacional de Defensa de Usuario Vial. Y la verdad que lo que se discute hoy en la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner tiene que ver con una de tus especialidades, que son las rutas. Hay una larga descripción en el pedido de procesamiento de la cantidad de obras que le fueron atribuidas a Lázaro Báez y esas obras, buena parte de esas obras, están inconclusas. ¿Esto fue un patrón durante el kirchnerismo? Si lo pasa, yo quiero aclarar, si me permitís, Rolando, para aprovechar el tiempo, que se habla mucho de Lázaro Báez, pero acá se olvidan del resto de la patria contratista, el nefasto club de peaje. Es lo que dice Cristina. Los amigos del poder que se incorporaron en esta materia, como Arunekian, Cristóbal López, Electroingeniería, etc. Porque el Lázaro Báez no tiene la mayor parte de todos los negocios, es mínimo realmente. Lo más grave es lo que viene ocurriendo con la obra pública hace mucho tiempo, inclusive con estos nuevos actores, que ya lo hemos hablado en tu programa en distintas oportunidades. Fíjate en el caso correcto de la provincia de Buenos Aires, la concesión de la autovía 2 y la ruta 11, que es escandalosa, que ahora va a pasar a manos de Aubaza, sin audiencia pública, nada. Creen que las rutas son propiedades de un gobernador, de un funcionario. Sin embargo, va a pasar a manos de Aubaza, que es un organismo estatal, pero van a seguir en la ruta Ezuco, Cristóbal López, Rollo y Arunekian. O sea, incumplir... O sea, una estatización trucha, si vos... Claro, no, va a ser un negociado, en vez de ser antes privado, público-privado, porque nos van a seguir esquilmando igual, o sea... Vos siempre me contaste que cuando nosotros cargamos nafta, pagamos una cantidad de dinero para que se construyan rutas. Exacto. Que va un fideicomiso. Es el impuesto a los combustibles que recauda hoy más de 60 mil millones de pesos anuales. ¿Dónde fue esa plata durante los años que le han ido? A lo hídrico, a los jubilados, al FONAVI, nada que ver con el tema de infraestructura vial. Al margen de tasas viales que pagasen las provincias de Buenos Aires en Vicente López, han puesto en Córdoba, que ahora la sacaron, piensan poner en Santa Fe. O sea, realmente... Por eso digo, hay muchos temas para tratar, y no solamente, insisto, Lázaro Báez. El tema de la malversación de los fondos viales que vos mencionás. Nosotros en el Congreso Nacional... En un momento dado le dieron la atribución al Poder Ejecutivo de destinar la plata de ese fideicomiso a la Dirección de Nacional de Vialidad y indirectamente a la Mera Lázaro. Por otra parte, está claro, porque a veces es fácil criticar o reclamar, hemos presentado propuestas y proyectos de ley que los cajonean en el Congreso, para presentar un proyecto vial en serio para toda la red del país caminera. A su vez, un proyecto para controlar esos fondos que mencionábamos, una comisión de seguimiento con la participación activa del sector agropecuario, del transporte, transportista, que somos los que pagamos ese impuesto a los combustibles y todas esas tasas que mencionaba. Queremos saber qué hacen con ese dinero, que no lo malversen más. Y eso es corrupción, a ver si me entendés, porque la gente... Rápido, vos te acordás de la tragedia del Colegio Ecos, una ruta concesionada hace más de 26 años. Y a mano y contramano. Pagás cuatro peajes, bueno, impuesto al tránsito, esto ya te lo dije, no es peaje, es un peaje trucho, y no se hizo un solo kilómetro de camino, solamente hemos bancado las estaciones de peaje. Y eso sí es una herencia de los 90. Y eso es corrupción, te aclaro, todos esos negocios escandalosos, reitero, de la patria contratista, de esto de Buenas, de Icasa, Techi, todos estos señores que viven de fiestas con la obra pública, no de ahora, de hace miles de años, y ahora aparentemente va a continuar, porque reunidos con el ministro Dietrich, no hace mucho tiempo, nos plantea un plan que realmente casi nos queríamos morir, va a poner peajes cada 100 kilómetros, dolarizados, de hasta 4 dólares con 80 masivas, concesiones a 30 años. Ahora vos fijate, vas al Chaco, yo me dedico al tema forestal, soy del Centro Argentino de Generos Agrónomos, vas a pagar 10 peajes para ir al Chaco. ¿Dolarizado? De 4 dólares con 80 masivas, y 3.50 en rutas comunes masivas. Otra de las cosas que se está viendo son las revelaciones de cierto modo de gestión, y de disponer de la guita pública. La semana pasada se supo cómo era el funcionamiento de la jefatura de gabinete de Daniel Scioli, quien quedó literalmente pegado con su firma, fue Alberto Pérez, el jefe de gabinete. Soy Alberto Pérez, nací el 29 de noviembre de 1965, soy licenciado en Ciencia Política, y hace 15 años que trabajo políticamente junto a Daniel Scioli. Porque hay políticas que no solamente tienen que ver con una gran inversión de dinero. Si un político no tiene sensibilidad social, no tiene sensibilidad política, no hay impuesta que sirva. Mauricio Macri ocupa el primer lugar en las preferencias electorales. Así que un agradecimiento a todos, a los que nos han votado, y a los que no nos han votado. Se optó por un cambio. Mi vocación militante hace que me haya ligado a la política desde muy joven, y creo que eso se nace, se nace con una vocación, con un llamado por la cosa pública. Uno, la verdad, que no suele tener una caja fuerte al lado de la pileta. Llana la casa de un exfuncionario mío por una estructura que sostenía una escultura, que era un dragón, que pensaron que iban a encontrar, no sé qué decían, cosa campaña, y no encontraron absolutamente nada. Rápidamente, el exfe de gabinete del ciolismo, Alberto Pérez, salió a decir que en esa caja fuerte lo que había eran elementos para la pileta. Parece un poco desmesurado, ¿no? Que uno guarde al costado de una pileta una caja fuerte para poner, ¿qué? Las toallas, las ojotas. Claro. Dentro de la casa encontraron, que eran mil pesos, que están completamente declarados en la declaración jurada, que eran para los gastos de la casa, de carbone. ¿Quién es carbone para la gente que no lo conoce? Era mi subsecretario de administración. ¿Qué cualidades considera usted que debe tener un jefe de gabinete? Bueno, para trabajar con Scioli, primero que nada, una gran capacidad de trabajo. Se extrajo dinero en efectivo, sin ningún tipo de control y violando todas las reglas de la administración pública. Algunos utilizados para el bienestar de los funcionarios, muchos enriquecidos, y otros para financiar la campaña. Hablar de mi función como jefe de gabinete es hablar del gobernador también. Estos 15 años de política junto ha servido para que yo pueda interpretar lo que él necesite, lo que él pide, y él creo que ha también interpretado lo que yo puedo dar. Piden el procesamiento de Alberto Pérez. El fiscal de La Plata, Álvaro Garganta, citó indagatoria al ex jefe de gabinete de Daniel Scioli en el marco de la causa que lo investiga por supuestas maniobras para encubrir gastos por más de 10 millones de pesos. ¿Qué le sugiere Estado? El lugar institucional desde donde se trabaja para la gente. El poder bien utilizado es para la gente, mal utilizado es para interés propio. Bueno, parece que acá fue mal utilizado, por lo menos no se sabe dónde fue a parar los 10 millones de dólares por los cuales lo están acusando formalmente a Alberto Pérez, lo están investigando, y a Walter Carbone, el dueño de esa inexplicable casa en abril, digo inexplicable porque él tenía un departamento de Moreno, una casa en un country muy caro como es abril, cuando su sueldo era empleado público y hasta hace un par de años era monotributista cuando estaba en la esfera privada. ¿Por qué digo que es inexplicable todo esto? Porque yo, en el caso de Cristina, Cristina no firmó nada, por eso hay tanta confusión y tanta discusión sobre si era política, una política criticable o una asociación ilícita, los fiscales insisten en que había una asociación ilícita, Cristina dice, no, lo mío era un gobierno, discutamos, es una acusación política lo que me están haciendo. En el caso de Alberto Pérez hubo cantidad de resoluciones de la jefatura de gabinete firmada por Alberto Pérez diciendo, páguenle a Carbone en efectivo estas facturas y esas facturas eran truchas, con lo cual hay firma, firma y firma, firma y firma en un modus operandi repetido tanto que llegó a sumar entre 10 y 17 millones de pesos. El fiscal Álvaro Garganta en su acusación habla concretamente de 10 millones 300 mil mangos. Había firmas, en el caso de Cristina no hay firma, porque Cristina había un presupuesto, ese presupuesto se ejecutaba de una manera, el ministro de Planificación derivaba de la Dirección Nacional de Vialidad, la Dirección Nacional de Vialidad derivaba a la Agencia de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz y la Agencia de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz siempre cambiaban los gobiernos, cambiaban los gobernadores, pero siempre terminaba dándole plata a Lázaro Báez para sus obras y esas obras a su vez siempre cobraban en tiempo y forma por más que la ruta no se hubiera terminado de construir. Pero en el caso de Alberto Pérez, muchacho, está firmado, lo firmaba él. Daniel Lipovetsky, diputado nacional del PRO, ¿cómo resuelvo? ¿Cómo explicás estos enigmas? No, lo tienen que explicar los acusados y después la justicia tendrá que determinar. Por supuesto que coincido que las firmas son un elemento muy importante. En el caso de Cristina, más allá del tema de su relación con Váez, también hay que ver el tema de Otesur donde está desde otro lugar, donde no es la firma lo importante, sino que de alguna manera que explique que hoteles que son de su propiedad, de alguna manera le compraban habitaciones, aquí eran habitaciones que después nos usaban y ahí no es necesaria la firma para acreditar la responsabilidad penal. Yo tengo la impresión que la causa por asociación ilícita se va a empantanar en las dos bibliotecas. Es difícil. Es tan grande, es tan grande que me parece que se empantana. Sí, es difícil. Hoy la expresidenta hizo una defensa, la expresidenta hizo una defensa más política que jurídica, como lo viene haciendo hace bastante tiempo. A mí me hubiera gustado que le hubiera explicado a la justicia cuál es su vínculo con Váez, es más decir que no era amigo, pero la verdad que uno la ha visto a Váez acompañándola cuando fue el fallecimiento del expresidente Kirchner o fue el que construyó el mausoleo. Por lo tanto, me parece que el vínculo no creo que haya sido tan lejano como ella intentó. Puede que no era amigo, pero era socio. Ella dijo, ni soy amiga ni socio. Sí, por eso. La verdad que no parece una explicación demasiado coherente. Lo de la proscripción la verdad que hasta parece una especie de provocación. ¿Y Scioli? ¿Y Scioli? ¿Y Scioli no habrá? Cuando el peronismo realmente estuvo proscripto y no dejaron presentar elecciones. Acá realmente me parece que fue una provocación hacia la historia del peronismo haber utilizado esos mismos términos cuando en realidad en este caso es una cuestión de corrupción de una causa judicial y no una cuestión política como fue la proscripción del peronismo. ¿Y Scioli va a decir que no lo conoce Alberto Pérez que no es ni amigo ni socio? No creo, no creo. Silencio. No habló de Alberto Pérez en todo el fin de semana. Bueno, la verdad que debería por lo menos dar alguna explicación de cuál es su vínculo porque por supuesto era el jefe de gabinete de su gobierno. Yo creo que ahí hay también más allá de las responsabilidades penales también de responsabilidades políticas. En el caso del kinerismo por supuesto de la expresidenta Cristina de Kirchner y también por supuesto del ex gobernador Scioli. Aníbal Ibarra fue jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires. ¿Pagabas al contado? Pagábamos sí, al contado siempre la administración pública tiene un plazo porque tiene los términos administrativos donde pasa por tesorería, aprobación, etc. y después se pagaba. Con cheque, ¿esto era plata en el contado de Alberto Pérez? Bueno, contado con cheque. Sí, no, no. Cuotas, no, no, claro. Corregime si me equivoco, la administración pública es un kilombo ir a cobrar siempre, ¿o no? Y siempre te va en un cheque o está bancarizado y hay firma y papeles. En general se estaban aquí. Ahora, lo que digo es que hay lugares donde no exigen la bancarización. En la Ciudad de Buenos Aires sí, sin duda. Y ahí se puede, uno permite analizar por qué no hay bancarización de determinadas cosas. Porque en general todos los pagos de la administración pública debieran ser bancarizados. en la Ciudad de Buenos Aires absolutamente no había nada que se pagara contado. ¿Cómo viste lo de Cristina hoy? Yo, lo que me parece que hay que distinguir es lo que es una discusión política válida con opiniones sobre el tema, obra pública, Lázaro Báez, etcétera, de lo que es una causa judicial. Y a mí me parece que a veces se mezclan estos argumentos. ¿Por qué digo? Porque cuando estamos hablando de causa judicial estamos hablando de pruebas, de fiscales, de defensa de jueces condena. Pena de prisión en muchos casos. Entonces, no desde ahora, desde hace varios siglos se avanzó en el derecho penal y ver, señores, hay que probar los hechos. Señores, yo puedo pensar y estar convencido, pero si no se prueba no hay proceso penal. Entonces me parece que es otro criterio. Cuando nos escuchan por televisión opinamos, decimos y es válido. La discusión política es la discusión penal. Muy bien. Y creo que lo dijiste hace un ratito. Ahora, ¿vos pensás que esto va camino en Pantanal? A ver, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Lo de la firma ayuda. Yo fui fiscal. Cuando uno ve una firma y está acá, ya tiene una parte. Pero no quiere decir que si no hay firma no puede haber maniobra. Entonces no es que no haya firma. Ahora, yo quiero decir lo siguiente. Contribuye. Cuando el fiscal, y en este caso me refiero al caso de hoy por la cual fue convocada la expresidenta. cuando el fiscal dice, mire, esto se basa en, y prueba, presenta como prueba, tales y tales leyes, que son las leyes de presupuesto. O sea, la ley de presupuesto es una prueba de cargo, entonces con busquemos a senadores y diputados. Bien. Además, esto se hizo con transferencias de los jefes de gabinete. Ajá, es posible. ¿Lo citó a los jefes de gabinete? ¿Lo nombró? No. Bien. Y esto con los gobernadores sucesivos. ¿Citaron algún gobernador? En el caso de la causa de sueños compartidos los están citando. Ahí sí. Ahí sí. Ahí está el criterio. Ahí está el criterio. Ahora, decir que la prueba de cargo es ley de presupuesto y no cito a senadores y diputados. Decir que intervinieron los jefes de gabinete, pero no los cito. Decir que intervinieron los gobernadores, pero no los cito ni los menciono. Y que los funcionarios son provinciales, que los designa la provincia y salto por jefes de gabinete, gobernadores, diputados, senadores y convoco a la presidenta. La verdad es que digo, ¿qué pasa acá? Porque si uno es coherente, ah, señor, tiene que ver con la ley de presupuesto, vengan los diputados, vengan los senadores, vengan los gobernadores, vengan el jefe de gabinete. Y entonces, cuando eso no se hace, uno pone distancia y entonces, en los tiempos que corren, también se ha utilizado y de derecha, izquierda, no es esto patrimonio de nadie, las causas, los jueces para perseguir política. ¿Se puede probar la corrupción política en este nivel? Penalmente? O hay que decir, bueno, hay que discutirla políticamente y listo. O el favoritismo, digamos, siquiera... Complejo probarlo y por supuesto, lo primero que tiene que haber es decisión política para probarlo. ¿Vos en general no vas mucho a denunciar por esto mismo? No, he pasado la vida denunciando estas cosas, pero el propio sistema facilita un nivel de corrupción monumental. El jefe de gabinete, no, primero te llega el presupuesto en el último periodo del año, está todo dibujado los presupuestos, todos están dibujados. Pero además de estar dibujados, sería ridículo ponernos a discutir el dibujo cuando el jefe de gabinete tiene la atribución de modificar todas las partidas que quiere. Pero hoy Cristina dice no se puede hacer una obra sin acuerdo. No, pero después solemnemente se dice no, está la comisión de revisión, de seguimiento y revisión de las cuentas y el presupuesto. Mirá, eso es una farsa monumental. ¿Cuántos años? ¿Sabés cómo? Muchos de los presupuestos de los años 90 con las privatizaciones, con todo aquello, eran imposibles de cerrarse y aprobarlos. Y finalmente entraron muchos de ellos en el montón de leyes que a último... Lo que pasa es que las denuncias penales son complejas. Nosotros en el caso concreto de las concesiones viales que no es un tema menor que es política de Estado o que es transporte terrestre hemos hecho las denuncias por las acciones ilegales porque acá parece que se han olvidado inclusive en el Congreso que hay una ley de peaje que dice que la tarifa no puede superar el beneficio económico que recibe el usuario. No hay estudios técnicos del beneficio o costo del usuario. Y eso es claramente no que el peaje es caro es una exacción ilegitiva están violando la ley que pasa también en Santa Fe que hay peajes municipales que hay una ley de peaje también en la provincia de Santa Fe hay una ley de peaje en la provincia de Buenos Aires bueno, no existen estudios cobran lo que quieran no hay audiencias públicas bueno, acá cuando Pino mencionaba recién el tema de la energía las concesiones viales son un servicio público también y en marzo cuando aumentaron el 400% de la tarifa de peaje ¿se empantana políticamente la cuestión? No, a ver yo creo que para luchar contra la corrupción hay varias vías por supuesto primero la judicial por supuesto yo creo que toda persona que cometió un delito tiene que ser juzgado incluidos los delitos de corrupción juzgado y condenado no sé si se prueba esa condena volviendo al tema de la prueba que coincido con lo que decía Aníbal me parece que también hay que avanzar en leyes de transparencia creo que la ley de acceso a la información pública es un camino hacia eso por supuesto que darle también instrumentos a la justicia para avanzar como por ejemplo la ley del arrepentido para causa de corrupción creo que también es una buena iniciativa en ese punto y después también ponerle límites a los superpoderes como decía Pino que en el día de hoy dictaminamos en la comisión de presupuesto de Hacienda un límite a los superpoderes para justamente limitar las acciones de esto pero por supuesto también tiene que haber una decisión política de avanzar en estos puntos y creo que con toda esta batería de medidas que la mayoría han sido acompañadas por el gobierno nuestro creo que estamos avanzando hacia ahí por supuesto que siempre se depende de la justicia nosotros dejamos que los jueces actúen porque es un poder diferente al... Hagamos memoria Aníbal, las grandes causas de acusaciones políticas en la justicia naufragaron en general sí en general sí yo puedo... salvo los juicios de la Junta y alguna cosa más en la justicia la demás naufragaron por ejemplo una que conocí muy de cerca que fue la denuncia sobre los retornos del PAMI quedó finalmente en la nada es muy complejo por eso a veces cuando se encuentra la prueba ahí es el... porque si no se puede probar y estamos hablando no de manejo político vamos a hablar como si también hay jueces probos honestos y no hay una persecución política en ese caso a veces no es fácil y yo consigo a veces no es fácil la prueba cuando se tiene la prueba sí hay que avanzar y ahí está que a veces se intenta cajonear frenar y las causas quedan en la nada ahora la dulce penal aparte como digamos usted fiscal que son muy mediáticas bueno si los jueces quieren avanzar avance este es el tema los jueces tienen que avanzar fuertemente perdón el juez y el fiscal tienen la obligación y la verdad que para mí la corrupción no es ni de derecha ni de izquierda ni de centro es corrupción y coincido acá que vaya a responder ahora cuando uno dice bueno acá o hay un análisis tanto dice bueno hubo un peritaje no no hubo peritaje hay una pericia de vialidad nacional vamos a decir lo siguiente peritaje es con peritos propuestos por el sospechado propuestos peritos oficiales esto no esto lo hizo vialidad nacional con un funcionario lo cual es lógico designado por este gobierno entonces esto es un informe de vialidad nacional un organismo ¿en serio el informe que hizo Iguacel? aparte Iguacel yo creo que estuvo muy bien le hemos ofrecido esta colaboración desde ya y se ha encontrado con las rutas no terminadas no digo no no terminadas y los negociados que hubieron una de adentro lo que pasa es que Iguacel va solo con la ruta de Lázaro las otras quiero quiero decir lo siguiente puede estar muy bueno el informe la verdad que yo no lo leí ahora no hay perito de parte no hay peritaje entonces yo participo en muchas causas administración fraudulenta en bancos etc lo primero que se hace es hacer un peritaje oficial la corte deciden a sus peritos la defensa y ahí se hace y de acuerdo a lo que dicen los peritos oficiales más los de parte ahí el juez actúa ahora viene la opinión viene la opinión de un organismo político si se quiere porque es designado y legítimamente designado y sobre eso me mando indagatoria y todo está el peritaje el cual yo puedo controlar y poner un peritaje no existe entonces no existe el peritaje no citan a la gobernadora no citan a los jefes de gabinete y citan a la que fue presidente que para el caso no firmó nada entonces paremos un poquitito si hacemos todos estos pasos y después se encuentra la prueba pero la ruta sin terminar está bien más tarde más temprano la van a encontrar la ruta de Lázaro sin terminar y firmarla este este que dijeron que no es peritaje textual dice estamos hablando de menos de 2 kilómetros de carpeta asfáltica sin ejecutar de un total de 2.200 los desajustes no fueron relevantes en relación a las respectivas obras estamos hablando de desajustes del 0,1% entonces digamos no es peritaje y es una opinión de un organismo del gobierno nacional la verdad que para citar a la cabeza que además no firmó nada es lo que yo digo muchachos no estaremos apresurándonos esto por una cuestión a ver porque me conviene una persecución política y no digo ni pongo en cabeza del gobierno nadie esto entonces como yo tengo formación del derecho fui fiscal trabajo como abogado y fui docente también de derecho penal en cualquier caso ni de derecha ni de izquierda muchachos debatamos todo peleemos no políticamente un gobierno así perfecto pero cuando estamos hablando un expediente más complejo cuando hablamos de un expediente penal y con esto termino y el esto de ser amigo que es posible no es tampoco causal porque yo no digo que toda concesión que reciba Calcaterra o Caputo sea corrupta no lo digo porque no es así y sin embargo Caputo es íntimo amigo del presidente y Calcaterra es del sobrín es del primo y entonces me parece que tenemos que ser parejos porque si nosotros para unos tenemos una vara y para la otra escondemos la vara me parece que podemos equivocarnos y cuando estamos ante un juicio penal podemos estar persiguiendo a alguien con el código penal y con una amenaza de prisión y yo prefiero ser en ese momento prudente aun cuando políticamente me convenga ser imprudente porque la prudencia vale para todos de derecha izquierda y de centro primero el informe hay que leer rontero eso es una frase que está muy bien es la que cita a Beraldi el abogado Cristina por eso habrá que leerlo con detenimiento imagino que una investigación como esta no se llama indagatoria así era ligera me parece que hay seguramente hay muchos elementos como para hacerlo después igual el juez después de la indagatoria tendrá que tiene 10 días exactamente verá que hace pero mientras me parece que el tema de la amistad de Lázaro Báez no es digamos que es la cuestión sino la cuestión es como esa amistad repercutió en ilícitos penales por supuesto que nadie uno como funcionario puede tener amistad con un empresario podría ser hay muchísimos funcionarios que lo tienen pero una cosa es si esa amistad implica después en delitos de corrupción y la verdad que en este caso está claro que Austral Construcciones se creó casi muy poco tiempo antes que asuma el matrimonio Kirchner y lo que decía en el comienzo del amigo de Mediso exactamente el crecimiento exponencial de la riqueza de Báez y todos los negocios que fueron haciendo con el gobierno pero a Caputo y a Calcaterra no le fue mal en la ciudad de Buenos Aires y a Calcaterra tampoco le fue mal con Cristina si después ese vínculo se prueba que hay un delito que se investigue si no hay delito se verá la verdad que en este caso yo creo que hay cuestiones como lo que hablamos hoy de la vinculación que tiene que ver con Otesur que no solamente tiene que ver con cuestiones de obra pública que realmente son para nosotros por lo menos inexplicables ¿cómo explicas lo de Otesur? ahí bueno está la causa pendiente pero montar Otesur sobre las concesiones me parece que es desmesurado pero Cristina dice no era ni mi amigo ni mi socio y le entraba a la guita por Otesur y los ausen por eso digo puede ser amigo lo conocí ninguna duda de eso pero insisto eso no es causal no existe el delito ese de amistad uno podrá partir de ahí sospechar pero vuelvo a repetir nombramos el ejemplo Calcaterra es primo de Macri y Caputo es íntimo amigo de toda la vida y no por eso ni yo ni nadie dice de antemano cada licitación corrupción entonces me parece que es un mecanismo de las dos cosas es un mecanismo que podría usarse para retorno tranquilamente y no se ha aclarado por qué se hizo ese procedimiento pero es que yo creo que ahí está la cuestión ahí está la cuestión fundamental pero para que Cristina no aclara la relación con Lázaro no la aclara ni siquiera políticamente la explica yo estoy de acuerdo estamos hablando políticamente de esos términos no la aclara coincido y jurídicamente señores si a mí me hacen el peritaje vienen y dicen no a mí me obligaban a hacer o lo que fuera y tenemos la prueba de todos los funcionarios que intervinían lo llaman al jefe de gabinete si venía Cristina y me decía derivarle bueno ok ahora nada de eso existe no citaron a ninguno dicen que participaron en la maniobra y ni los nombran y después van a la presidenta sin peritaje y dicen que la prueba es el presupuesto votado y muchachos esperemos un poquitito vamos a ir otra vez a la provincia de Buenos Aires porque quiero que vean esto este fin de semana Daniel Scioli sacó la cabeza y uno dice bueno va a hablar de Alberto Pérez no habló de Alberto Pérez el que está yendo a dar explicaciones a la justicia por la firma y la plata que cobraban al contado contra facturas truchas Scioli no habló de Alberto Pérez pero inesperadamente en la mesa de Mirte Legram pasó este mal momento tenemos que buscar tenemos que buscar ir a las causas profundas y la combinación de armas en poderes de los delincuentes y la droga que los potencia y los hace absolutamente irracionales el otro día en el debate presidencial uno de los primeros temas en Estados Unidos fue ese que está y en el mundo se está dando esta discusión usted fue vicepresidente y gobernador y gobernador y hoy se le ocurre decir esto no a mi hijo ya se tiroteó mi hijo ya se tiroteó hoy se te ocurre no no se me ocurrió siempre siempre lo he hecho algo porque es un debate que hay en el Congreso ¿cuántos desarmaron? ¿sabes cuántas armas destruimos nosotros en nuestra gestión? 120.000 armas ¿qué hicieron? se las compraron a Brasil y las destruían las armas las secuestramos de los operativos permanentemente ¿qué no puede decir eso en esta mesa? a mi no me puede decir eso en esta mesa con lo que estoy sufriendo y con lo que ha habido en mi familia yo te respaldo en el tema de las armas usted si me respalda usted no puede respaldarme yo deje que me respalda Luca a mi porque usted no puede respaldar a nadie disculpenme porque las cosas las vamos a hablar clarito en esta mesa Marcelo entendé el contexto yo le entiendo lo que quiera pero no mienta a la gente porque usted usted no sabe esto es mentira usted venía a decir acá que quiere desarmar a la gente cuando estuvo a la gente no a los delincuentes a la gente no dar un paso más en la lucha con el desarme de los delincuentes ¿pero por qué no lo hizo cuando le tocó señor? porque destruimos 121 mirá me hizo un tema que tiene que dar el congreso el debate yo la verdad me siento que no tengo pero me siento que me está tomando el pelo de verdad se lo digo es un debate que se está dando en el congreso que se tiene que dar hasta el diputado Sergio Massa pero por qué no lo dio en el congreso tenía mayoría en el congreso durante años caballero bueno pero desgraciadamente hay veces que uno plantea una cosa y no sale es la democracia es decir como yo entiendo que la gente en defensa propia como es este caso reacciona de esta manera y tiene un arma para defensa pero el Estado es donde tiene que llegar a las causas profundas que tienen que ver con esos delincuentes que no pueden tener esas armas pero mis delincuentes tenían 40 años estuvieron mientras usted fue presidente mientras usted fue gobernador esos delincuentes los tenía que tener usted bueno no combatieron nada porque esos delincuentes tienen un pronunciario de este tamaño así que no me chamuches por lo menos les pido que no los chamuches que se están dando en la justicia para limitar absolutamente las encarcelaciones de aquellos delincuentes peligrosos para que no vuelvan a reincidir cuestión que yo también respaldo para tratar de poner un poco de orden en este cruce que es un cruce interesante porque es el cruce de una persona que fue víctima de un episodio de inseguridad con un ex gobernador el error me parece Daniel Scioli es que él no puede hablar como si fuera un doctorado sueco que vino acá y está mirando la realidad argentina cuando él gobernó la provincia de Buenos Aires durante 8 años hasta diciembre del año pasado dicho esto también hay que decir que no toda la responsabilidad es de un gobernador parte sí digamos la bonaerense con lo que usted está sabiendo ahora de la maneja la manera que manejan redes de protección dinero negro guita que sube en sobres que llegan a la regional y ahí me parece que es parte del problema del delito más que parte de la solución el funcionamiento estructural de la bonaerense y su autogobierno es verdad que si el propio papá del nene de 13 años que tuvo que matar un chorro dentro de la casa porque entraron todos eran 5 todos armados dice que los chorros estuvieron presos durante la gestión de Scioli bueno algo funcionó y la justicia ya sabemos que tiene un nivel de independencia respecto a los poderes ejecutivos que hay que entenderlo que es así entonces es compleja la situación vos me decías Daniel que la cuestión de la ley del desarme como fue que el kinderismo no la quiso renovar hay una ley de desarme que se fue prorrogando que creaba un plan nacional de desarme que se fue prorrogando creo que desde el 2012 la ley ¿era nacional o provincial? nacional y que en el último periodo venció el plazo y no se prorrogó y por lo tanto cayó ese plan y hubo que reponerlo a través de una ley que votamos en el Congreso esa ley que buscaba que se entregaran armas exactamente la entrega de armas ¿con o sin permiso? cualquiera cualquiera y establece también una amnistía digamos para el que tuviera armas ilegales justamente una manera de generar el desarme en esto pero me parece que igual más allá de este punto creo que lo importante me parece que es la memoria el kinderismo gobernó 12 años y es un poco lo que yo también un poco debatimos en el Congreso hoy en este Congreso se debate tantas cosas es decirles a nuestros colegas diputados del kinderismo que se acuerden que borraron 12 años cuando a veces reclaman muchas cosas que no se hicieron estos 10 meses y por supuesto falta mucho para hacer pero durante 12 años tuvieron la oportunidad de cambiar muchas cosas que la Argentina no las cambiaron y una de esas por ejemplo es el gran problema social que hoy tenemos en la Argentina que me parece que tuvieron la oportunidad de hacer y no lo cambiaron ¿qué opinas Pino del cruce este de Scioli de la situación incómoda que pasó Scioli? bueno insólito yo no lo había visto es increíble no tiene una cara la verdad una cara de piedra una cara de piedra ya no sé si es de piedra es un testimonio de la degradación de la dirigencia política es una cosa espantosa hay que fijarse a veces uno está encerrado en una suerte de caja que es la política ¿cómo lo ve la gente a esto? es una cosa espantosa y esto lo uno a este tema estructural de la corrupción el sistema es una a mí lo que me asombra es que en ningún momento tenga actitud de decir ¿sabe qué? tiene razón autocrítica sí o me equivoqué autocrítica no pudimos hacer más autocrítica con el tema de infraestructura en general fíjate lo que pasa con las obras hídricas la red de la minera el ferrocarril es un desastre lo que ha hecho no hace falta cualquiera que transita toda la provincia de Buenos Aires entonces no yo honestamente durante toda su gestión te aclaro con 25 entidades del agro del transporte hemos pedido audiencia con él culto al diálogo nunca nos ha atendido ni él ni Álvarez Rodríguez ni el desaparecido Arlía que es el funcionario que fallece bueno es que no hubo gestión en la provincia si estaba y por eso justamente los bananeses votaron un cambio por primera vez votaron a una mujer gobernadora realmente la provincia estaba en condiciones realmente deplorables en infraestructura en infraestructura escolar las escuelas destrozadas bueno es que hay un punto donde ahora a la luz de los 10 millones de mangos que le están investigando que cobraron con facturas truchas en la provincia de Buenos Aires es particularmente inmoral porque si bueno tener los hospitales destrozados las escuelas destrozadas es necesario que se llevan en efectivo 10 millones de mangos con facturas truchas ¿para qué? hay que recuperar lo que se afanaron Rolando para eso la ley de extinción de dominio que votamos en la Cámara de Diputados que está en el Senado que esperemos que el Senado le dé sanción definitiva para que a través de un procedimiento civil se recupere todo lo que se robaron me parece que es una necesidad porque justamente esa plata podría ir para resolver estos problemas problemas en las escuelas las cloacas de la gente que no tiene un montón de problemas que hoy la Argentina no tiene y que parte puede ser utilizado con esto que se puede recuperar ¿an qué momento un político se pone así teflonado y no reconoce que se equivocó? yo creo que uno de los problemas principales de la política en general es no vivir muchas realidades que la gente vive cotidianamente entonces hay como una situación donde mucha dirigencia política vive en su burbuja y después entonces crees que todo el mundo con el quilombo cromañón llegaste un punto dijiste si me equivoqué mira yo creo que el tema y lo dije muchas veces hice autocrítica fui siempre la cara nunca polemicé porque yo entiendo también lo que es el tema de lo que es haber sufrido como víctima como papá con lo cual me parece que eso es un punto que nunca hay que cruzar porque estamos hablando de dos situaciones distintas ahora cuando uno pierde contacto con la realidad es lo peor que le puede pasar a un político porque vive en el country tiene resuelto un montón de cosas y cree que toda la sociedad o la gran mayoría vive de la misma manera y no es así y entonces pueden pasar cosas como cuando uno se enfrenta con las realidades ya después se las choca en la cara y creo y con esto vinculado con lo que vimos recién el tema de la seguridad es el tema creo que está pendiente y que atraviesa todos los sectores sociales porque no es solamente clase alta clase media clase baja también sufre la crónica de un pibe apuñalado por defender a una chica de un celular y no suelen y no suelen aparecer porque eso aparece una vez en los medios pero montones de hechos que pasan y sectores humildes que viven la inseguridad no pasan entonces creo que es uno de los temas pendientes pero no a discutir la solución policial o solamente una salida policial al tema no justamente lo que se decía cuando uno crece en infraestructura crece en inclusión social es mucho más importante educación pero claro construir escuelas y poner docente y tener buena calidad educativa que las cárceles mucho más efectivo Pino se pierde contacto a veces estando en la clase política entras en una burbuja de esto después te encontras excusa para todo eso es permanente eso es permanente no en realidad estamos arrastrando una cultura de la impostura eso en forma permanente yo estoy escuchando todas estas cosas de la corrupción pero como puedes enfrentar la corrupción si el máximo organismo de la inteligencia nacional es el mismo que estuvo en todos los grandes delitos federales de los últimos 20 años y además manejando a los jueces para que lo investigaran pero por supuesto acá se votó la prolongación o la se ratificó el mismo equipo del señor Estiuso etcétera la sigla Mijalani es una verdadera grosería una tomadura de pelos a todos en un país donde el obispo Sánchez Sorondo jefe del presidente de la academia pontificia de Roma me habló dos horas explicándome la preocupación del Vaticano y además del Papa por el asesinato del sacerdote tucumano no hay una declaración gubernamental ese sacerdote fue acuchillado en la espalda antes de colgarlo acuchillado en la espalda antes de colgarlo y la pericia forense no dice eso pero por eso te estoy diciendo te estoy dando el ejemplo del grado de corrupción y de complicidades y de impostura donde se maneja la política nacional por favor entonces eso es el narcotráfico donde hay narcotráfico hay prostitución trata de personas y trabajo esclavo delitos de lesa humanidad son delitos de lesa humanidad todas las iglesias reunidas en el Vaticano hace pocos meses se pusieron de acuerdo en que eran delitos de lesa humanidad porque todo eso se realiza con la complicidad del Estado con la complicidad muchachos muchísimas gracias por venir gracias así nos vamos esta fue tercera posición buenas noches accede al auto que siempre soñaste conoce autoadvance todos los modelos amplios planes de financiación y un equipo de ventas listo para asesorarte www.autoadvance.com.ar autoadvance lo hace posible un producto de la vida y baile y baile y baile y baile y baile y baile